¿Usted haría lo mismo que Escañuela ha hecho con Gala León? Por ejemplo, con Amaya Valdemoro. ¿Y que la ponga de qué? ¿De entrenadora de selección nacional masculino? Cada uno puede... El debate del sexo es el que no hago. Nosotros, por ejemplo, lo que sí puedo decirle es que cuando entramos aquí, el 90% en todo el sector, por ejemplo, femenino que nosotros teníamos, estaba desde los entrenadores, asistentes, médicos y todo, era casi un 90% masculino. En este momento más del 50% en esas selecciones son femeninos, pero no son mujeres, pero no porque sean mujeres, sino porque están capacitadas para poder llevar naturalmente esas responsabilidades. Si yo me encontrara mañana con personas que se adecuan al perfil, no le preguntaría el sexo, sino su competencia. Y si existen esas personas, pues naturalmente nunca estén descartadas.